chavales sabadikap amigos en el día de hoy estamos en un vídeo jugando al fall guys para pobres discúlpame un momento voy a cerrar persianas ya que los vecinos me ven a hacer un poco el mongolino vamos a ver cerramos continuamos vamos a ver el juego trata de lo mismo que el fall guys pero para pobres chicos para pobres para móvil chicos para móvil se llama stumble guys como veis ya tengo 8 victorias 1700 cosas de estas vamos a jugar chavales ya gané una victoria ya la subiré chavales vamos a ver es un juego maravilloso fácil de jugar impresionante la verdad así que vamos al lío os vamos a aplicar lentamente este juego vamos a ver tiene una canción motivadora impresionante canción chicos impresionante canción vamos a ver por ejemplo este juego es en las casillas de los huevos saltamos un pollo a vuestra casa bueno chavales estaba calentando es la primera partida de hoy la verdad yo hago streaming y bueno juego bastante este juego ahora ya un poco de no chicos en la siguiente veremos lo que pasa que triste que triste bueno chicos volvemos al lío siguiente partida la segunda partida del día para que veáis que yo no soy de los que dictan las partidas malas sinceramente porque me da palo pero bueno vamos al lío por ejemplo ahora nos ha salido bastante bien la estrategia el salto punchi punchi el salto del canguro literalmente lo he dicho en idioma mongoleño no pasa nada no sé lo que estoy diciendo la verdad vale vale perfecto no me deja ver la bandera que cerda vale de momento está controladísimo por ejemplo saltamos espectacular chicos y pasamos sobraos porque somos que somos que somos que somos nosotros vamos a ver está mordor por aquí el es el mago de mordor no el mago de mordor no como se llamaba esta serie el mago de el barbudo da igual el barbudo de la blanca blanca espectacular siguiente ronda chicos este juego siempre consta de tres rondas la primera la hemos pasado que son que pasan 16 la segunda pasan 8 la tercera ya es la final no es como el falga es falga es vamos a ver es como el falga es la de falga es a ver que estaba a ver que no es como el falga es falga sino que es bueno vamos a jugar siguiente mapa podemos pasar si yo me quedaría a gusto durante el vídeo la verdad porque vamos a ver impresionante chicos son muy buenísimos nuestros dos tranquilos chicos no nos va a dar ni un pero ya nos ha dado por favor chicos vamos a hacer la estrategia satán por aquí cuánto chicle soltó bueno bueno mira que atajo chicos que atajo creo que no ha sido un buen atajo voy el último directamente madre mía chicos no pasamos si confiamos en nosotros vamos a darle chicos que pasamos que pasamos chicos yo confío en mí yo confío en mí mi consistencia muy buena me cago en todo que es eso hay dios mío de verdad que desgracia volvemos otra vez pausa hay chicos volvemos a otra partida en yo con 10 con llegar a la final y que lo vayáis pues estoy feliz chicos pero soy marco aunque tenga mucho habitual madre mía ese perdón de ese entonces a por ahí bueno 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 mira mira qué calidad que atajo que que atajo chicos que no puede ser guacho 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 pelón guacho pendejo pendejo pacho la concha de la lora chicos voy a perder chicos voy a perder chicos chicos voy a perder y se han visto las pobres partes de la doctora alguien madre mía fiestro pecador qué coño estoy diciendo otra vez pausa chicos no hay manera chicos veis la skin chicos veis la skin pues vamos a ganar sabes por qué porque es pitufa vamos a ello guacho vamos a ello ahora vamos chicos vamos vamos se puede música épica de fondo impresionante vamos a ello chicos listos para la victoria estamos listos vamos a ello vamos bien corriendo hay muchos señores con gorras los que llevan gorras son nubes vale no tienen skin directamente yo tengo skin soy probable tengo la enfermera ojo pasamos de milagro para papá o que cae uy yo 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 por favor no se agache tanto usted que giro chicos que giro que giro que salto vale lo importante es que no nos dé la maza no nos ha dado perfecto yo creo que pasamos eh que yo creo que no nos da esto o que salvada madre mía uy 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 cuánta gente cuánta gente espectacular chicos porque sabes por qué porque he puesto música épica de fondo bueno no es música épica es música de the fat rat y a la mierda noob de mierda chicos espectacular vamos a por la segunda ronda a ver si pasamos ahora chicos que pasan sólo ocho después de una mala racha nos hemos puesto a señorita pitufina y hemos ganado la primera ronda así que comemos un trozo de piña no hombre no esto no plan de momento lo que he grabado no he ganado ninguna en plan no he pasado ni una o si mira por aquí mira por ahí miralo 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 guacho mira estos no 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 ay 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 por qué me pasan estas cosas chicos hasta la siguiente si hay siguiente chavales nos ponemos al cocinero pitufeño a ver si tenemos suerte y así que ahora lo veréis chavales bueno chavales estamos en otra partida así que vamos a ganar vamos a ganar chicos lo veo lo presiento ojo eh saltamos cocinero en acción cocinero en acción chicos espectacular no sería yo bueno bueno qué bugueada chicos bueno ay wifi pero yo estaba ahí pero de tengo un sombrero refachero que no lo tiene ni me cago en me cago en todo ahora sí ay dios mío no vamos a hacer directo no amigo no voy a voy a morir antes ay 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 digo que me está pasando vale vale yo creo que pasamos me estás contando en serio última vez y ya está o sea la siguiente partida si no llegamos a nada será la última llevan ya cinco partidas soy malísimo pero como he ganado ocho partidas yo así que me han dejado ganar bueno ahora lo digo chicos vamos a poner musicote fiestero atentos lo 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 estamos motivándonos chicos pom 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 va chavales lo veo lo veo bien para pasar una ronda eh venga dale dale guacho me la ha empeorado la música ay david oh que buena ay dios mío bueno bueno no seré yo pro eh madre mía la música me está empujando el cerdo el geógrafo este el geógrafo madre mía ni 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 no otra vez el geógrafo que pesado no se me está bogeando fuertemente tranquilos que llegamos uy el palo uy el palo venga a tu casa geógrafo bueno bueno uy 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 venga allí chavales que pasamos se viene eh venga bueno bueno siguiente ronda guachos y para esta ronda el rap de fernanflo sin letra no se porque pero bueno se me ha puesto y otro trozo de piña oro oro hostia al trozo adios casi muero bueno vamos a ver De una, chicos Esto se puede Bueno, fácil y sencillo Creo que pasamos a la final, ¿eh? ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? Vamos al lío Vamos a ver Esto consta de que hay un barco tirando bolas, chicos Y por ejemplo Hay que Vaya hostia al lado, ¿eh? Y somos como bolos Y petan las bombas Mirad esta Y si te acercas Pues te mueres Directamente Porque son bombas Así que vamos al lío ¡Aaah! ¡Que me empuja! ¡Oh! ¡Cuánta bomba! Dios mío, qué susto, ¿eh? ¿Vale? Y doble salto ¡Madre mía, qué buenos somos! Bueno, bueno, bueno Pero cuánta bomba cae A ver, ¿dónde está el barco? Tenemos que controlar el barco Y las bombas también Y también ¿Cómo se dice? Tranquilidad, tarol, a ver ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me empujó! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Litrox! Estaba distraído Por favor, por favor ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No me gana ni Cristo! ¡Perfecto! ¡Gigi, güey! ¡Uy, una bomba, una bomba! Casi muero por bailar ¿Lo habéis visto? Impresionante A ver, estamos como un poco En la mierda ¡Quita, quita, quita, bicho! ¡Quita! Bueno, aquí Bueno, bueno, estamos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy! ¿Cómo salimos de aquí? Solo queda Solo tiene que morir uno Solo uno Siete de ocho, ¿eh? Siete de ocho Te empujo, te empujo Casi, casi muero por rata Lo siento, amigo ¡Gigi, gigi! ¡Hostia, es verdad! ¡Ahí hay más, chicos! ¡Vaya, hostia! ¡A tu casa! ¡Turu, turu, turu! Impresionante, chicos Vaya, hostia, se ha llevado Pues con la tentería Hemos llegado a la final, ¿eh? Por lo menos A la final llegamos, chicos Venga, chavales Una prueba fácil Mientras no sea la del volcán Ganamos El volcán es una cosa Que no entiendo yo mucho Pero bueno Dale, la de hielo Me puede venir bien Venga, chavales Si me sale el bug Del principio Chicos Atentos, ¿eh? Atentos No me sale ¡No me sale! ¡Reboto! ¡Ah, papá! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ojo! Calidad Calidad, chicos, chicos Que gano Que gano Esquivamos la bola Ya está Esquivada ¡Ah, vaya hostia! Vale, tranquilidad La esquivamos otra vez ¡Ah, vaya hostia! Vale, chicos Tranquilidad La podemos esquivar La podemos esquivar A ver, esta ¡No puede ser! Pues bueno, chicos Habéis visto el mejor juego Del móvil de Fall Guys Impresionante Así que Nos vemos Hasta otra Vaya mierda de final ¡Mira España! Ahora sí Venga, adiós, chicos